Bueno, gracias a Dios nuevamente seguimos aquí informando este suceso especial de la Iglesia Maravillosa en Colombia. El hermano Fernando López, segundo obispo, vicepresidente del Honorable Consistente de los Ancianos. Hermano Fernando, bienvenido y queremos que nos dé su apreciación y su saludo a toda la Iglesia en Colombia y a todos los que van a ver este video. Muchas gracias. Estaba ahora dirigiéndome a los pastores para contarles que hace 14 años yo regresaba de la obra misionera sin entender el por qué. Con lágrimas en los ojos le dije al Señor, Señor, solo te pido una cosa, que cumplas tu propósito en mí. Y en esta tarde quiero reiterar y repetir esa frase y decir que mi vida está en las manos del Señor y que sea Él haciendo de mí y a través de mí lo que Él quiera. Todo para beneficio de la Iglesia, de su obra, pero por sobre todas las cosas para gloria, honra y alabanza de su nombre. Señor Fernando, unas palabras para los ministros jóvenes que vienen trabajando también, unas palabras para sus ministros de pronto, no con tanta experiencia, pero que también quieren servir al Señor. Bueno, a esos ministros jóvenes, decirles lo que se le dijo a un hombre de Dios hace miles de años. Dios, levántate y come, porque el largo camino te resta. Esos jóvenes que están comenzando tienen un horizonte inmenso. Dios tiene grandes cosas para ustedes, jóvenes. Y yo quisiera que ustedes se mantuvieran fieles al Señor, que les sirvan con el corazón, con el alma, que lo más grande que nos ha podido suceder es haber sido llamados. Él en su soberanía y en su autoridad nos llamó. No estamos aquí porque nosotros quisimos estar, estamos aquí porque el dueño de esta obra nos puso en el ministerio. Él dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y fruto en abundancia. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Síganos a través de nuestras redes. Estamos constantemente anunciando la asamblea. Somos The Com, el canal oficial de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Felicitamos al Pastor Fernando Augusto López Pimiento. Siervo del Dios Altísimo. Y qué bueno, estas palabras tan motivantes para todos. Pastor Jalep. Así es, hermano David. Hermano Fernando, muchas gracias y felicitaciones de parte del Comité Nacional de Comunicaciones. Y adelante con esta gran misión. Bueno, muchas gracias. Y sigan haciendo lo que con mucha eficiencia y con gran altura están haciendo. Para llevar a todos nuestros hermanos en los más lejanos confines de la tierra. Todo lo que tiene que ver con esta iglesia que es para nosotros algo muy grande. Lo que Dios ha hecho a través de esta iglesia es admirable. 81 años de historia. Y esperemos que sean muchos más hasta que el Señor venga. Amén. Estuvo con nosotros nuestro hermano Fernando, segundo vicepresidente de la iglesia. Seguiremos informando el desarrollo de este gran encuentro de elección del Honorable Consistorio de Ancianos. Amén. 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 Gracias por ver el video.